Sensaciones bastante distintas en el mismo momento, una gran satisfacción de haber obtenido los resultados que ya veníamos esperando y al mismo tiempo una gran preocupación por empezar la tercera etapa que planeamos, que es la etapa posterior a las elecciones generales, que es de empezar la transición del gobierno, la conformación y la confirmación del gabinete, de empezar a plasmar y empezar a la formación de grupos de trabajo, o sea que la verdad que es muy lindo, son sensaciones, como le digo, distintas, mezcladas, y bueno, eso es lo lindo porque la verdad que entre alegría y preocupación nos hace revivir el compromiso que tomamos en cada visita que realizamos al vecino en sus hogares y durante la campaña. ¿Ya tuve un contacto previo con el actual intendente Darien Ríos para ver cómo está el municipio? Sí, por supuesto, fue una charla donde ya acordamos en tener entonces una reunión para empezar con toda esta etapa de transición que hace a la etapa de transición, la cual espero que tenga claridad, transparencia y por supuesto tranquilidad para que se vuelque hacia el beneficio del vecino en la gestión pura después cuando tomemos el gobierno en el 10 de diciembre. ¿Cuál va a ser su plan de gobierno, los principales ejes para los próximos cuatro años para el ciudadano de Belén? Bueno, la verdad que todos los ejes que hemos planteado durante la campaña tienen un factor común que son los servicios básicos, los servicios públicos básicos, mejorar y trabajar sobre ellos para tener ya la proyección y el desarrollo de los diferentes ejes, el turismo, la minería, la producción, el deporte, todos están contemplados y la verdad que son todos ejes importantes, hay algunos que tienen prioridad, pero no menos importante o más importante que todo el resto que hemos planteado durante la campaña. Por último, consultarle, estuvo una reunión, un acercamiento con el gobernador, ¿fue para eso, para ir aceitando la situación de cara a diciembre? Sí, por supuesto, terminamos una reunión que fue con todos los intendentes que retienen su intendencia y con los electos, fue una reunión donde se planteó, se hizo un análisis de los resultados de las campañas, por supuesto, un planteo sobre el trabajo que vamos a hacer con respecto al apoyo para nuestro candidato a presidente en el ballotage, Sergio Massa, consideramos y defendemos la postura de que si existe un gobierno nacional, provincial y en este caso, mi caso, un municipal alineado, creo que el beneficio hacia el vecino va a ser muy importante, se va a mantener, se va a seguir manteniendo los principios de nuestro espacio político que es de justicia social, que no tengo dudas que con nuestro presidente Massa se va a seguir manteniendo y se va, como digo, volcar al vecino en forma más efectiva. Le consulto por último, a modo de balance, ¿por qué cree que le ganó? ¿Cuál fue la clave para arrebatarle a Telchillíos el municipio de Belén? Bueno, la verdad que uno siempre dice, si uno no sabe por qué ganó, creo que es un problema, en este caso nosotros creemos que la confianza que el vecino puso en las urnas es el resultado de muchos factores, entre ellos el trabajo previo que tuve yo desde mi profesión, que me brindó la gran ventaja de tener ya desde un principio un contacto con el vecino, conocer al vecino, conocer las necesidades y posteriormente la estrategia de campaña que tuvimos, una campaña sin agresión, sin violencia, una campaña plena de construcción y no de destrucción, que es lo que el vecino espera, esperaba y bueno, la verdad que el resultado fue una muestra de justamente lo que ellos esperaban, una construcción sin agresiones, un voto de confianza y por supuesto hay algo muy importante que es que el vecino ya quería un cambio y vio en nuestro espacio una posibilidad y un instrumento de ese cambio para transformar las necesidades actuales, las reales de hoy en beneficios que está necesitando el vecino. Gracias por ver el video.